Para mí es un placer estar otra vez más aquí en la fiesta de mi partido, del Partido Comunista de Andalucía, y especialmente este año porque coincide en el tiempo, se solapa, se simultanea en el tiempo con la construcción de un proceso de unidad popular, de frente amplio, que es lo que justifica la conversación que estamos teniendo en este momento y que mis compañeros y compañeras han tenido la oportunidad de expresar previamente. Yo creo que es sumamente importante lo que las fuerzas políticas andaluzas aquí presentes están haciendo en estas semanas, en realidad un trabajo de meses, de años, pero que desde la noticia del lunes pasado, de este lunes creo, ya no sé ni cuándo estamos, de alcanzar un preacuerdo, es una noticia esperanzadora que requiere que en primer lugar yo dé las gracias, de las gracias porque todos los actores que están formando parte de ese proceso tienen una enorme responsabilidad, creo que la tienen por las razones que se han explicado anteriormente, pero también están generando esa ilusión que también sugería a Toni, que tiene que ser un vector de construcción en este momento político. Así que es evidente que todos los que formáis parte de ese proceso representáis diferentes organizaciones, diferentes formas de ver la sociedad, pero tenéis una responsabilidad compartida, tenéis en marcha un proceso ilusionante y un proceso del que además tenemos mucho que aprender también los que pasamos fuera de Andalucía gran parte de nuestro tiempo, porque este proceso todavía embrionario, todavía en marcha, es algo que nos va a permitir dotarnos de experiencia, de bagaje y de un ejemplo para poder promocionarlo y promoverlo más allá de Andalucía. Y que tiene que ver con lo que es el perímetro que ha definido exhaustivamente Toni, que va más allá de unas elecciones, va más allá de la sopa de siglas, es un proceso de unidad popular, es un proceso político-social, no solo electoral, pero sin duda también tiene esa pata electoral y aspira a constituirse como una candidatura que devuelva los gobiernos a la mayoría social trabajadora que ahora mismo tanto lo necesita. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer como resumen de esta breve introducción es dar las gracias a todos los que estáis en Andalucía empujando para que esto salga adelante, a todos los que estáis dando un ejemplo desde Andalucía para construir un proceso que antepone los intereses de las familias trabajadoras sobre cualquier otra consideración, porque siempre es muy sencillo buscar las diferencias, siempre es muy sencillo agudizar aquello que nos separa de otras fuerzas políticas, lo verdaderamente difícil, lo verdaderamente complejo es anteponer unos intereses comunes que son compartidos, que tienen que ver con lo que nos hizo entrar en política. Al menos algunos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, sino todos, entramos en política para mejorar la vida de las familias trabajadoras y por el socialismo, que es la etiqueta, la semántica que resume ese objetivo político. Y nada se puede anteponer a ese interés y a ese objetivo, y desde luego no lo haríamos, nunca se podría anteponer eso, sino es traicionando el motivo por el que vinimos a hacer política. Y como creemos en esa política noble, en esa política republicana de tradición, de transformar la sociedad, esa política que se entiende como instrumento, como arte de mejorar la vida de las personas, y que desde luego no tiene nada que ver con la caricaturización que se hace de la política, muchas veces en ese ejercicio que Toni explicaba de la antipolítica, de la desafección, desafección, no, no, la política es un instrumento para mejorar la vida de la gente. La política, por lo tanto, es útil, la necesitamos que la mayoría social trabajadora se inserte en política, se inserte en política para cambiar las cosas, porque, como muchas veces se ha dicho con acierto, si no somos nosotros, nosotras, la gente sencilla, la gente común, las familias trabajadoras, los que hacen política, la política en cualquier caso se hará, y se hará, sin embargo, por aquellos otros que son esas élites dominantes, esas grandes empresas, esas grandes fortunas, que harán política en nuestro nombre, pero contra nosotros y contra nosotras, contra los intereses de la mayoría social. Y esto tiene un contexto geográfico, y es Andalucía. En Andalucía tenéis esta oportunidad, tenéis esa responsabilidad, pero además es que Andalucía, como bien decía también Toni, y es que, claro, ha hecho una intervención brillante y larga, de verdad, voy a ir al próximo coche contigo, te acompaño, lo que está claro, lo ha dicho muy bien, Andalucía tiene una condición especial dentro de nuestro país y dentro de la propia División Internacional del Trabajo, por utilizar una terminología económica. Andalucía tiene una tasa de paro del 20%, son más de 6 puntos por encima de la media nacional, son más de 12 puntos con respecto a otros lugares como puede ser el País Vasco, y tenemos la misma normativa. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es lo que explica esto? Lo que explica esto no es, como algunos intentan hacer creer desde hace mucho tiempo, la actitud cultural de los andaluces y las andaluzas, no es eso. Son razones estructurales que explican nuestra fragilidad industrial, que explican cómo se ha promovido una enorme dependencia de determinados sectores estacionales, que nos conducen a una precariedad salarial, que nos conducen a bajos salarios, que nos conducen a una mayor desigualdad social, y todo eso tiene solución, y tiene solución con unas políticas adecuadas, enfocadas a recuperar esos parámetros y ese perímetro de soberanía productiva, de reforzamiento de la economía andaluza. Esto solo se puede hacer si hay voluntad política detrás, y lo que está claro es que esto lo llegamos padeciendo décadas, décadas que llevamos padeciendo este tipo de expresiones económicas. Y, por lo tanto, queda claro que no ha habido una voluntad política de corregir esto y tomárselo en serio. Y ahora tenemos políticas de derechas que lo que están haciendo es desmantelar conquistas sociales y económicas llevadas a cabo por generaciones precedentes a la mía. Y eso hay muchos de los que estáis aquí. Que conquistasteis con vuestra lucha por luchar por la democracia, conquistasteis derechos fundamentales como la educación, la sanidad, otras prestaciones sociales, los servicios públicos, las pensiones, etc. Y hoy vemos, por ejemplo, que motiva manifestaciones de nuestro pueblo en Andalucía, hoy vemos cómo se está desmantelando la sanidad pública. Vemos cómo se está agrediendo y atacando a la atención primaria, de manera tal que nos está haciendo mucho más vulnerables ante las enfermedades. De manera tal que se está permitiendo que haya una especie de buitres financieros que están aprovechando la privatización de la sanidad, el desgaste de la sanidad pública para enriquecerse, con un cambio de condición fundamental que se entienda. Cuando nosotros vamos a la sanidad pública porque estamos enfermos, somos ciudadanos que tenemos derechos y somos pacientes. Cuando esto sucede en el ámbito de la sanidad privada, lo que somos ya no es ciudadanos con derechos, es clientes siempre y cuando podamos pagarlo. Por lo tanto, cambia nuestra condición en la democracia. Por lo tanto, estas políticas que están aplastando la sanidad pública, que están desgastándola, que nos están llevando a meses y meses de espera en determinadas asistencias, no solo están mermando nuestra calidad de vida, literalmente, en términos de salud, sino que nos está desplazando a un modelo social donde solo una pequeña parte de la población va a poder preferenciarse frente a la atención sanitaria, en este caso porque pueden pagarlo. Y esto tiene unos responsables. Y son responsables que han decidido dejar de financiar la sanidad pública, dejar de atenderla como se merece, para abrirle la puerta a una serie de empresas que casualmente son amigos normalmente de esas redes de poder que toman esas decisiones. Y esto está pasando en Andalucía con una especial bilurencia junto con Madrid y están siendo, desgraciadamente, vanguardia de una política que se quiere llevar a cabo en el conjunto del Estado y en el conjunto de la Unión Europea. Por eso necesitamos políticas y gobiernos que defiendan los servicios públicos y la propia vida. Porque ahora mismo lo que se está poniendo en marcha son procesos que amenazan la vida misma. No solo por lo que decía antes, que evidentemente somos más vulnerables ante las enfermedades y no tenemos un sistema que nos atienda de manera razonable, sino también porque nos encontramos ante un proceso de políticas que está acabando con el sustento natural que da lugar a la vida. Yo creo que lo decían muy bien los compañeros antes de que yo interviniera. La economía, el mundo tal y como nosotros lo conocemos, es posible solo porque tenemos un medio natural en el que nosotros nos insertamos. Pues ese medio natural está siendo ahora mismo saqueado, esquilmado por un modelo de producción y consumo capitalista que está, por lo tanto, rompiendo las bases naturales sobre las que nosotros vivimos. Y esto ya no es una cuestión teórica. Esto es una cuestión sobre la que existe ya un largo cúmulo de conocimiento de lo que se decía anteriormente con acierto, de los límites del planeta y que hoy vemos en nuestra tierra. Vemos en nuestra tierra las sequías, vemos en nuestra tierra el agotamiento de los recursos, vemos en nuestra tierra el agotamiento del agua, a caso de Doñana, vemos en nuestra tierra el agotamiento incluso de elementos centrales de la vida, como son los animales marítimos quienes nos hemos educado, criado en Málaga, nos hemos educado, nos hemos criado, hemos aprendido a convivir y a ver, por ejemplo, en la playa, pulpos, almejas, boquerones, que hoy es imposible que vean mis hijas. Hoy es imposible que sea así. Vivimos el incremento de las temperaturas, vivimos las amenazas que decía Toni al mundo agrario, al sector primario, vivimos cómo se desertifica nuestros territorios, cómo nuestros pantanos se quedan vacíos. Lo tengo que decir de una manera muy clara. Ahora, si todo sigue igual, los científicos alertan de que dentro de unas décadas nuestra tierra Andalucía será inhabitable y eso será para nuestros hijos e hijas. Por lo tanto, no hay nada más material que proteger al planeta y proteger un entorno que es nuestra tierra y un sector productivo que es la economía que permita que las generaciones que vienen detrás de la nuestra puedan vivir, si quieren, en Andalucía, igual que vivimos nosotros y nosotras y vosotros y vosotras. De esto va, de proteger la vida, de proteger la vida en su sentido más amplio. Los retos son enormes, pero por eso la responsabilidad con la que empezaba antes hablando del Frente Amplio es mayor aún. Necesitamos en este momento gobiernos que protejan la vida y que protejan los servicios públicos, lo he dicho. Para construir esos gobiernos necesitamos movimientos políticos y sociales que van más allá de la suma de siglas, que tienen que ver con esas actitudes que describía Toni y que describía el resto de personas y sobre las que hemos abundado en los últimos años. Eso es lo que necesitamos. Veréis, ahora mismo en el Gobierno de España es el primer gobierno de coalición de la recuperación de la democracia, por lo tanto son prácticas culturales nuevas y nos ha tocado un contexto muy difícil. Nos ha tocado una pandemia, nos ha tocado un volcán, nos ha tocado una guerra en Europa, nos está tocando muchas cosas que gestionar y estamos haciendo lo mejor que sabemos. Y mientras en otras crisis la solución fue bajar los salarios, la solución fue privatizar los servicios públicos, la solución fue despedir a trabajadores, en estas crisis, este Gobierno, gracias al espacio de Unidas Podemos y en este caso capitaneado por el Ministerio de Trabajo y Yolanda Díaz, hemos protegido el empleo y el tejido productivo, hemos subido el salario mínimo de profesional, hemos protegido y reforzado la negociación colectiva, hemos ampliado un escudo social para proteger el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso a las pensiones, hemos hecho las cosas de una manera diferente para que las crisis que han venido no las pagaran los mismos de siempre que éramos los que las pagamos hace una década cuando se produjo una crisis financiera provocada por los bancos pero cuyo coste lo socializamos entre la mayoría social trabajadora mediante los servicios públicos y nuestras propias rentas. Por lo tanto, necesitamos otra forma de hacer la política económica y esto solo se puede articular si somos hábiles a la hora de dar en esas teclas y en esas claves y en esas preguntas que planteaba con acierto Toni en su intervención. ¿Cómo somos capaces de salir de la desefacción ciudadana, de conectar entre nosotros y entre nosotras cuando somos conscientes de que nuestro proyecto político, lo que se esboza en nuestras intervenciones aúna a la mayoría social trabajadora de este país? ¿Cómo somos posibles de casar todas esas percepciones, todos esos intereses en un mismo proyecto? Un proyecto diverso, heterogéneo, donde vamos a encontrar a gente que venimos de la tradición comunista con gente que viene de la tradición ecologista, con gente que viene de la tradición feminista con gente que viene de tradiciones políticas distintas o gente que sencillamente no tiene ningún marco teórico pero que tiene unas intuiciones muy claras y una voluntad política de transformar la sociedad. Pues todos nosotros y nosotras trabajamos juntos. Ese proceso es el frente amplio, es un proceso de unidad popular, es un proceso que tiene que sumar porque antepone la protección y la defensa de los derechos de las familias trabajadoras y de la vida a cualquier otra consideración, por muy grande o importante que pudiera parecer sobre el papel. Las siglas, la historia y un montón de elementos que en este caso son de naturaleza contingente porque lo que nos jugamos es la vida y cómo salimos en este caso de estas crisis. Creo que se puede salir de esta crisis civilizatoria que estamos viviendo con más servicios públicos, mejores condiciones materiales, la protección del entorno natural en el que vivimos, la lucha contra el cambio climático, la protección frente a las estructuras culturales patriarcales. Podemos transitar ese camino, pero si no lo hacemos, si por lo que fuera por nuestros errores, por nuestras deficiencias o por lo que fuera no transitamos ese camino, no tengáis ninguna duda de que la alternativa es el ecofascismo, soluciones autoritarias, soluciones de cierre social, donde solo unos pocos serán los que tendrán derecho a los servicios y a determinados bienes, mientras que otros cuantos serán, desde luego, desposeídos aún crecientemente de servicios, del acceso a los servicios o de la propia democracia. Y soluciones autoritarias, como se están moviendo ya, que proponen las crecientes extrema derecha, no solo en Andalucía, no solo en España, sino ya en todas partes del mundo. Por lo tanto, el reto es algo que nos tiene que mover a salir, desde luego, de esos espacios de confort que a veces se puede sentir determinada gente, porque es un reto que necesitamos abordar con éxito para poder proseguir nuestra propia historia. Yo soy miembro del Partido Comunista, como la mayoría de los que estáis aquí, y creo que tenemos una historia y una mochila histórica que nos da valor, legitimidad y credibilidad para empujar para que este tipo de procesos de unidad tengan lugar. Porque la historia del Partido Comunista es una historia de generosidad, es una historia de altura de miras, es una historia de unidad popular. Desde 1933, el Partido Comunista ha estado dando muestras claramente de anteponer los intereses de la clase trabajadora y de las familias trabajadoras a cualquier otro tipo de interés, de la lucha contra el franquismo, de la recuperación de la democracia y de una lucha que se producía no solo, ni siquiera principalmente, en el ámbito electoral, sino desde las asociaciones de vecinos, desde las reuniones de familiares, desde los centros de trabajo, desde los colegios, los institutos, las universidades, etc., desde cualquier lugar de socialización, los comunistas y las comunistas han estado luchando por construir una sociedad mejor. Pues bien, estamos en un crucijado. Tony decía, es un momento histórico, pero estamos acostumbrados a que en los últimos años digamos que vivimos momentos históricos. Es que el momento histórico puede durar décadas. Es que estamos ante una encrucijada, una encrucijada de vida en estas últimas décadas y seguirá siendo así durante los próximos años. Si vamos a optar por un camino de democracia profundizada, de participación política, de protección del medioambiente, de protección de las clases trabajadoras, de garantizar el acceso a la sanidad, a la educación, a la democracia, o si por el camino la alternativa es el ecofascismo, las soluciones que nos promueven los abascales, los casados, los Le Pen, los Orbán y compañía, los Donald Trump, los Bolsonaro, etc. Y en esa encrucijada, de verdad, creo que el Partido Comunista tiene una credibilidad y una historia suficiente como para seguir empujando en la dirección del Frente Amplio. Por lo tanto, al final, yo creo que tenéis, tenemos, todos los que estamos aquí, una responsabilidad importante para proseguir muchas de las luchas que venían del pasado y que nos recae la responsabilidad porque somos militantes del partido en este momento concreto y específico de la historia. Podría haber sido en otros, pero nos ha tocado a nosotros y a nosotras. Y a mí me sirve, permitidme que lo plantea así, pensar siempre en términos históricos en la relación con mis hijas. Mi hija mayor tiene tres años y medio, la pequeña ha cumplido dos años. Y yo lo que planteo es cómo puedo hacer hoy cosas que para ella, en el futuro, sean una vida mejor. Porque sé que yo viví y vivo en unas condiciones determinadas porque gente como vosotros y vosotras luchasteis anteriormente pensando en esta generación que es la nuestra. Por lo tanto, termino, el hilo rojo del que estamos tan orgullosos y orgullosas no es folclore, no es identidad vacía. Es una práctica cotidiana que llevamos a cabo en los contextos y las realidades concretas. Y hoy la realidad concreta os ha dejado a los andaluces y a las andaluzas, y yo me siento andaluz y soy andaluz, pero me toca hacer trabajo más allá de Andalucía, y os ha dejado a vosotros y a vosotros la responsabilidad en este momento de abordar una oportunidad, la oportunidad de poder cimentar, cohesionar un frente amplio que es un proceso que incluye a muchas fuerzas políticas, las que están aquí, otras fuerzas políticas que están en esas conversaciones, más país, eco, otras fuerzas políticas adicionales, y sobre todo a muchísima, muchísima gente que está ahí fuera esperando a sumarse a un proceso que, como decía Toni, les ilusione. Por lo tanto, os doy las gracias por haberos embarcado en esta tarea y, sobre todo, ánimos y que sepáis que, desde luego, desde Izquierda Unida Federal tenéis todo nuestro apoyo para que este proceso andaluz, es un proceso del que vamos a aprender el resto del Estado, sea lo más exitoso posible, no solo electoralmente, sino social y políticamente, porque es mucho lo que está en juego y, por lo tanto, vamos a aprender mucho de vuestro trabajo, de vosotros y de vosotras, no solo de los dirigentes, que, por cierto, tenéis una responsabilidad enorme, sino gracias a vosotros y vosotras la militancia de a pie, sin la cual, evidentemente, no habría absolutamente nada y cuando digo absolutamente nada, digo absolutamente nada de izquierdas. Muchísimas gracias.